¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Qué barbaridad! ¡Hagan algo pues se lo bajen los cielos enchao porque no pueden enchar! ¡Le ha destrozado la cara con un martillo y después la está pintando! ¡Vamos! 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 ¡No se pueden hacer nada! Nosotros vamos a la policía, vamos a la alcaldía. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara